Colin Caternick es el nuevo líder político del deporte. Todo empezó el mes pasado cuando el jugador de los Niners de la NFL se convirtió en la cara visible de una de las protestas más emblemáticas y polémicas de los últimos tiempos en los Estados Unidos. La noche del viernes 26 de agosto, se realizó un partido de pretemporada entre los Niners y los empacadores. Fue entonces cuando se escucharon las notas del himno estadounidense y los jugadores empezaron a entonarlo. Todos, salvo Kaepernick, quien en cambio se quedó sentado en la banca. Rápidamente la televisión estadounidense lo enfocó tratando de encontrar una respuesta, la cual no tardaría en llegar y de boca del propio protagonista. Sucede que el jugador de los Niners lo hizo adrede y aseguró que de aquí en más será su forma de protestar ante lo que él llama una opresión por parte del gobierno estadounidense a las minorías, pero sobre todo a la comunidad afroamericana. Kaepernick es birracial, fue adoptado por padres blancos y creció con una consigna muy clara, que se respeten todos y cada uno de los derechos civiles. Pero fue apenas el primer aviso del mariscal de campo de los Niners quien encendió aún más la polémica en el arranque de la temporada de la NFL. Anoche, antes del inicio del partido ante los Ángeles Rams, Colin Kaepernick se arrodilló durante la entonación del himno, pero no estuvo solo ya que encontró apoyo en sus compañeros Eric Reid, Anthony Beatty y Heli Harald. Estos dos últimos se pusieron de pie y levantaron sus puños rectos. La protesta se incrementó cuando integrantes del equipo rival también apoyaron la causa. Robert Quinn y Kenny Wright también levantaron sus puños. Se trata apenas del inicio de una protesta que amenaza convertirse en algo grande, nunca antes visto, y que tiene en el fútbol americano a su gran vitrina. La sociedad estadounidense jamás esperó que uno de sus grandes entretenimientos los obligue a mirarse un rato antes de hacerse una serie de preguntas. que está funcionando mal.